hola buenas soy ahorita y también quieres mejorar la calidad de tus piezas 3d imprimiendo a una mayor velocidad porque hasta el final de este vídeo ya que te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacerlo mediante clipper 3d y un acelerómetro realmente barato así que dicho esto dentro vídeo y en recomezar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete a la campanita y recordar que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es salvador y unidos a mi grupo público de telegram y como digo todo la creación de este vídeo pues bien como he comentado al inicio de este vídeo pues vamos a mejorar la calidad de nuestras piezas 3d modificando nuestra impresora en mi caso un artillería genius para ello tendremos que cambiar el firmware de la misma utilizar una raspberry pi en mi caso la 3 y un acelerómetro muy económico que podéis encontrar en amazon o en aliexpress y que por supuesto os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo también antes de comenzar a decir que no me hago responsable de si estropear vuestra impresora 3d de que como he comentado tendremos que modificar el firmware que trae de serie y en el caso de error pues y hacerlo mal pues podemos digamos dejar la impresora totalmente inutilizable lo primero que tenemos que hacer es preparar el sistema operativo de la tarjeta microsd de nuestra raspberry pi aquí para este proceso podemos utilizar diferentes opciones por ejemplo podemos usar octoprint como sistema operativo que por cierto os dejo aquí arriba un vídeo donde os explico paso a paso cómo instalarlo en mi caso voy a utilizar raspberry pi o ese light legacy como sistema operativo así que nada nos vamos al repositorio oficial y nos descargamos la imagen y y y y y y una vez descargada y descomprimida vamos a utilizar la herramienta valena etzer para grabar esta imagen en la micro sd de la raspberry una vez tengamos la imagen grabada vamos a crear un archivo sin extensión en la raíz de la micro sd que se llama ssh con este archivo más adelante tendremos acceso a la raspberry pi mediante la aplicación putty también vamos a crear un archivo en blanco llamado wp a barra baja suplican puntocom y vamos a modificar los parámetros de nuestra red wifi y así este de esta manera pues la raspberry pi se conectará automáticamente a nuestra red al iniciarse el contenido de dicho archivo lo podéis ver el enlace que pongo en la descripción del vídeo hecho esto ya podremos poner la sd y conectar la raspberry pi a la corriente ahora nos conectaremos mediante putty a la ip que le ha generado nuestro router a la raspberry ahora como digo pues simplemente nos conectaremos a través de la aplicación de putty a nuestra raspberry y ejecutaremos una serie de comandos los cuales voy a dejar abajo también en la descripción para que tan solo sea tan simple como copiar y pegar en vuestra raspberry así que nada el primer paso va a ser instalar git así que ejecutamos este comando y esperamos hasta que se instale ahora lo que vamos a hacer es descargarnos este script de que se llama aquí aún y simplemente es un script que nos va a ayudar bastante a la hora de instalar clipper 3d ya que tiene una serie de herramientas y opciones que nos va a ayudar pues como digo a la instalación ejecutamos este comando para dar permisos de ejecución al script ya simplemente ejecutamos el comando y como estoy viendo pues ahora mismo no hay nada instalado así que vamos a tener que dar la acción uno de instalar y vamos a seleccionar el software que nosotros queramos en mi caso voy a marcar uno de clipe de software damos a intro marcamos yes aquí simplemente ponemos uno y damos a intro damos otra vez yes y esperamos no 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 perfecto pues tendríamos en la parte de clipe del firmware instalado así por ejemplo ahora voy a instalar la parte de la interfaz web que voy a seleccionar la opción 3 igual vamos a esperar a que todo se instale vale como estoy viendo me está dando un error de que no encuentra el servicio y es que tengo que instalar primero la opción de monra que era así que voy a instalar lo voy a poner también aquí uno es intro y esperamos a que se instale todo vale y ahora sí me voy a ir a interfaz web que voy a seleccionar la opción 3 y voy a darle a intro voy a darle si vamos a marcarle la acción de sí y en macros recomendadas voy a marcarle que sí así que nada ponemos aquí y vieja yes intro y también esperamos a que todo se instale ya que todo termine para poder acceder vía web a nuestro clipper 3d vale ahora voy a dar la acción de b y voy a ver todo lo que tengo instalado como estáis viendo pues ya tengo aquí clipe tengo muy requer y tengo main circle digamos que es la parte web de todo el sistema de clipper 3d ahora lo que voy a hacer instalar el firmware en la placa controladora de la artillería genius así que seleccionar la opción 4 y aquí selecciono la opción 5 le digo aquí que sí y esperamos aquí también hay que tener en cuenta que la digamos para instalar el firmware en la placa controladora de la artillería news tenemos que tener la pantalla lcd de la impresora desconectada si no nos va a dar error activamos esta opción salgamos la configuración y el proceso continúa aquí ya vamos a flashear la placa controladora de la artillería genius y yo voy a seleccionar la opción de uno de regular flashing método al fin al cabo dan la impresora tiene que estar conectada al puerto usb del ordenador este proceso ya está digamos instalando el firmware en la placa controladora de la artillería para que tenemos todo instalado pues vamos a abrir la ip en el navegador vamos a darle a machine vamos a abrir el archivo de printer vamos a seleccionar todo esto y vamos a copiar lo perdón vamos a pegar el contenido que os pongo en la descripción del vídeo vamos a darle a refrescar damos al dashboard y como estáis viendo pues ya tenemos aquí todo listo y preparado para poder controlar nuestra artillería genius a través del navegador como estáis viendo puedo mover los ejes puedo calentar puedo digamos cargar archivos puedo hacer home que lo primero que lo que hay que hacer es hacer home como estáis viendo pues ya se están poniendo los botones de color azul y no significa que ya ha hecho home sin ningún tipo de problema y ahora ya una vez que ha hecho home pues ya podemos mover los diferentes ejes desde la aplicación web también voy a poner aquí la cama a 70 grados y a poner por ejemplo el extrusor a 220 grados vamos a ver si desde aquí podemos controlar pero vamos ya os digo yo que sí y ahora aquí en la gráfica de abajo vamos a ir viendo cómo la temperatura va subiendo y nada voy a buscar aquí un archivo que code para mandarlo para raspberry y así después mandarlo a imprimir de navegador web de seleccionar este mismo como veis está subiendo perfectamente he subido estos dos a la vez seleccionar por ejemplo este le voy a dar a start print y ahora automáticamente debería de empezar la impresión tengo que dar aquí a cubrir en file pero como estáis viendo pues ya tengo aquí la impresión del archivo ahora mismo está abajo a la derecha renderizando todo perfecto así sería nuestro archivo y si damos a tracking pues nos va a indicar por qué punto está imprimiento la impresora así como estoy viendo pues el sistema funciona perfectamente ella está ya está instalado todo el sistema de clip en 3d en la en el la raspberry pi y en él y en la placa controladora de la artillería news era el siguiente paso va a ser instalar un acelerómetro ahora lo que vamos a hacer es utilizar este pequeño acelerómetro que como comenté se puede comprar en amazon o aliexpress a través de los enlaces de la descripción del vídeo ahora vamos a conectar el acelerómetro a nuestra raspberry pi para este caso vamos a seguir simplemente el coleccionado de la siguiente imagen para el vídeo para que lo podáis ver más detenidamente también vamos a realizar una serie de modificaciones para que nuestra raspberry pi puedan leer los valores de este acelerómetro que acabamos de instalar ahora nos conectamos de nuevo mediante putty a la raspberry y vamos a instalar este complemento que os pongo aquí como digo todos los comandos van a estar en la descripción del vídeo esperamos hasta que se instale que esto tarda un poquito y continuamos y 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 ahora ejecutamos el comando de sudo apt update y esperamos también a que todo el proceso se actualice y también instalamos el siguiente complemento de python ahora volvemos al sitio web escribimos este comando y como estoy viendo el comando no es reconocido ya que también tenemos que modificar otra vez el archivo de printer y bajamos un poquito y buscamos la zona donde pone aquí y agregamos estas nuevas líneas entonces agregar estas líneas el sistema de clíper si creo van sí que va a entender al acelerómetro así que reiniciamos el sistema como estoy viviendo una vez que ya hemos reiniciado la raspberry ya al escribir el comando nos da valores de x y y z del acelerómetro ahora lo que tenemos que hacer es un home para configurar todos los valores del acelerómetro eso también lo voy a dejar todo explicado en el enlace que aparece en la descripción que os va a llevar a la página oficial de clíper tiene que hacer una serie de comandos que son un poco complicados y también coger ciertos valores así que como digo todo lo voy a dejar digamos en la página oficial de clíper con este comando lo que vamos a hacer es hacer que el motor funcione a diferentes hercios y así detectar las vibraciones que provoca el motor y es aquí donde el sistema de clíper con el acelerómetro va a obtener los valores exactos para que las vibraciones no afecten a las impresiones 3d y podamos imprimir a una mayor velocidad ahora estos valores del motor de x están siendo grabados en un archivo csv de la tarjeta sd y ahora vamos a buscar también las resonancias para el motor del eje y ya una vez que termina pues los escribe en un archivo de formato punto csv como estáis viendo esta es la ruta está en tmp y es el nombre del archivo en formato como digo en punto csv entonces ahora no vamos a volver a conectar mediante putty a la raspberry y vamos a ir a esa ruta para poder leer los archivos que ha generado clíper 3d también para generar una imagen a través de los datos que ha creado clíper 3d al hacer este testeo de los motores tenemos que ejecutar este comando que viene también incluido en el sistema y aquí nos está dando que el recomendado son 62.0 hercios para el eje x ahora vamos a hacer lo mismo pero para el eje y aquí nos está diciendo que el recomendado es este formato a 75.2 hercios así que nada sabiendo esto vamos a ir otra vez al navegador web y vamos a escribir estos valores nos vamos al archivo printer y más o menos por la línea 95 pues vamos a escribir toda la información que nos ha generado el script hecho esto simplemente guardamos y reiniciamos también tenemos que imprimir esta pieza 3d con los siguientes valores que bueno todo esto viene digamos en la descripción del vídeo y en el repositorio oficial de clipper 3d así que nada tenemos que imprimir como digo la pieza y nada y vamos a ver si tenemos diferencia de calidad al tener el acelerómetro y o cual no tenerlo vale he hecho una prueba antes y después así que nada voy a imprimir esta con el acelerómetro activado y vamos a ver qué tal sale ahora simplemente cargamos el eje code y le damos a imprimir y este es el resultado que tenemos aquí a la derecha tenemos digamos con la impresora original y aquí con el acelerómetro como estáis viendo la calidad en x es espectacular además que ganamos mucha más velocidad en el eje y no se nota tanto pero sí tengo que decir que aquí esta es la original y aquí en la derecha es después de poner el acelerómetro o sea no se nota mucho pero si se nota una mayor calidad espero que os haya gustado este vídeo para poder mejorar la calidad de nuestras piezas 3d a través de clipper y el acelerómetro como ya os dije al principio es un vídeo un poco extenso largo seguramente que hay partes que no se hayan entendido pero no pasa nada dejadme en los comentarios e intentaré responderos de la mejor forma posible incluso podéis ir a visitar en la página oficial de clipper 3d así que nada sin más me despido ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse a la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas nos vemos en el próximo vídeo un saludito bye bye hasta luego chau